¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y ojito porque aparece el boom, 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 boom de la máquina de League of Legends Y atención, ojito, ojete, porque esto es flipante, esto es flipante Ya me cayó mucha caca, mucha gente empezó a meterse conmigo cuando hablamos de la posibilidad de que Sera fuese la nueva campeona de League of Legends Y boom, lo tenemos en la cara y atención porque no contentos con eso, aparece aquí nuestro amigo Yone, el hermano muerto de Yasuo en el juego Legends of Runaterra Ultra mega notición porque, ojito, boom, activamos la máquina Starkiana de teoría ratatatatata De posibilidades de que este campeón llegue a la grita del invocador y ojito porque las tenemos muy, muy grandes Vamos a empezar a desglosar qué es lo que ha pasado, por qué ha salido esto y de dónde ha salido esto Y qué vericidad tiene esto por si hay alguien que no lo entiende Bien, League of Legends ayer, como ya sabéis, estoy muy hyped, estoy muy hyped gente, sorry por la emoción Pero, importante, Riot Games ayer celebró los 10 años del juego Y aparte de anunciar un montón de cosas que ya habréis estado viendo en el canal Suscríbete si has llegado hasta aquí Habréis podido ver que han anunciado un montonazo de cosas Y una de ellas es el juego Legends of Runaterra Que es un juego de cartas basado en el universo de League of Legends Pues bien, viendo los artes y demás se ha filtrado esta imagen que estáis viendo Al principio yo lo comenté con un grupo de amigos Pero me dijeron, no tío, eso no puede ser posible Porque Yatu, Yasuo, mató a su hermano, eso es imposible Pero gente, atención a lo que vais a ver ahora Porque es un Pawn y que es Yone el Cazavientos Efectivamente es el hermano de Yasuo El hermano que mató Yasuo está dentro del juego Legends of Runaterra ¿Podría esto significar que o nos confirma que va a salir el hermano Yone, el hermano de Yasuo en League of Legends? En absoluto, porque esto se puede basar en una época antigua Antes de ese enfrentamiento entre los dos hermanos Que acaba pues con victoria de nuestro papi Yasuo Pero sí que nos abre una veda Y aquí es donde vienen mis teorías Y unas teorías que he estado analizando Porque no he parado de trabajar Casi apenas no he dormido Pero es que gente lo necesitaba Y tenía que compartirlo con vosotros Cabría la posibilidad de que Yone En esta ocasión sí que fuese el Yone antiguo Pero, pero, pero que no esté del todo muerto Y aquí vamos a sacar dos teorías que a mí personalmente Me fascinan muchísimo La primera teoría que vamos a sacar Viene alrededor de 2015 Cuando salieron las skins de proyecto Y es que cuando Yasuo salió con las skins de proyecto Yasuo tenía muchísimos archivos Por así decirlo, dentro de esa temática Yasuo tenía un montonazo de archivos corruptos En los que no recordaba cuál era su pasado Es decir, ¿podría haberse inventado Yasuo Que mató a su hermano por algún tipo de razón? ¿O podría estar Yasuo corrompido Por esa, hablando de esta temática Corrompido y creer que él mató a su hermano? A mí es una de las teorías que más me gusta Me encanta esta posibilidad de que pudiese tener algún tipo de amnesia O algún tipo de confusión en nuestro amigo Yasuo Y que Riot Games le dé una vuelta y pueda salir Yone En un futuro como nuevo campeón de la grieta del invocador Esa es una de las teorías que me gusta muchísimo Otra de las teorías podría ser Que alguno de los campeones Visto lo visto como ha pasado con Senna Le den una vuelta de tuerca Y quién sabe si quedó algún resquicio Algún chamán o algún elemental lo resucitó Porque si recordamos Yo no soy experto en el lore de Yasuo Pero sí creo recordar que Yasuo Fue el que enterró a su propio hermano Quién sabe si algún tipo de poder O algún tipo de alma No creo que tenga nada que ver con Thresh Porque ya hemos analizado un poco el test de Thresh Y demás Podría ser que el alma de Yone Estuviese en la lámpara de Thresh Esto es algo ya que no me concuerda tanto Pero por poder, por teoría Podría llegar a ser Yo me distingo más por esta Y atención porque tengo otra teoría Que podría ser brutal Y es que Yone, Yone Pudiese ser un Darkie Esto la verdad es que ya es como en plan Pum Sería algo supremo ¿Por qué digo esto? Si bien recordáis Varus En su cinemática En la que se reveló que era un Darkie Y demás Visteis que tuvo su forma de humano Que murió Y que renació En forma Con esa forma de Varus Podría ser que Yone Haya sucedido lo mismo Y que no aparezca En plan de tan buen rollo En principio Podría salir como un Darkie Llamándose Yone quizá Pero con un aspecto totalmente diferente Al humano Cosa que no ha pasado con Senna Con Senna la vemos que Prácticamente ha parecido Exactamente igual Pero en este caso Podríamos tener a un Yone O a un hermano De Yasuo Totalmente diferente Y que fuese un Darkie Yo la verdad Es que flipo muchísimo Con esa posibilidad De hecho Me gustaría muchísimo Es una de las teorías Que más Por así decirlo En el olvido Se ha quedado Pero podría Podría ser Y podría Cualquier tipo de cosa Incluso No sé hasta qué punto Porque no Desconozco un montón Pero recordad Que va a haber cambio Posiblemente En Cillian En un futuro No demasiado lejano Quien sabe Si Cillian Le pueden otorgar En el nuevo lore La posibilidad De devolver la vida A un campeón O a alguna persona O X cosa Y que le pudiese Devolver la vida A Yone Esto podría ser Un algo Un shock impactante Y cosa Que Si que realmente Me podría Esperar Hoy en día De League of Legends Por el hecho De que Ya nos han dado Una pista Y nos han soltado Un montonazo Pero un montonazo De cosas Super impactantes Que podrían llevarnos A que Yone Fuese el nuevo campeón O un futuro Nuevo campeón De la grieta Del invocador Estilo que pudiese tener Pues algo Supongo que parecido De hecho En esta imagen A lo que podemos ver Es a Yone El cazaviento Luchando contra Yasuo Fijaros Todo lleno de tornados Vemos a un Yone Que aparentemente Podría ser mayor Que Yasuo Y que tendría Una pinta Espectacular A mi Sinceramente Me fascina Y para terminar El vídeo Quería lanzar Un análisis De lo que podría ser Un rollo con Senna Que está cogiendo fuerza Últimamente Y es que un grupo de amigos Me lo ha comentado Y digo Esto hay que analizarlo Y es que No nos hemos fijado Muy bien en el teaser Sabemos que Lucian Tiene los ojos azules Verdes Perdón Pero no tan verdes Como Senna Y fijaos que tiene Como una mirada Bastante Tenebrosa Ojito Porque quien sabe Si Senna Puede estar Un poco corrompida Con 3 Vimos que en el teaser La linterna Se reconstruye Se arregla Y 3 se va Sin querer pelear Absolutamente con nada Si que vimos que Senna Defiende a Lucian Pero en ese abrazo Vemos como mucho más Apasionado a Lucian Que a Senna Con una mirada Bastante desafiante Uno No sabemos si es porque Quieren anunciarnos A un campeón Como ya he dicho En el vídeo De todo sobre Senna Senna era como El eslabón más fuerte De la pareja Era Mucho más Despiadada Que Lucian Era como No sé Como muy diferente a Lucian Lucian era como Más pacifista Le gustaba Era como más tranquilo Aunque cuando perdió El alma de Senna Y cuando perdió a Senna Se volvió un poco más Oscuro y siniestro Pero Senna Era como más fuerte Quien sabe si Uno Quieren representarnos Esa fortaleza O dos Podría ser que Al haber estado Tanto tiempo Dentro de la linterna De 3 Haya quedado corrompida Por toda la cantidad De almas Por toda la magia Oscura Que había en esa linterna Dentro de 3 Yo sinceramente Os lo digo en serio Lo vuelvo a repetir Puede que sea muy pesado Pero creo que estamos Ante el mejor momento En cuanto al lore En cuanto a todo De League of Legends Que hayamos visto Jamás Creo que lo de League of Legends Lo mejor está por llegar Sin lugar a dudas Creo que 2020 Va a ser un año Cargado de muchas cosas Quien sabe si ahora Con esta veda De Senna Que es la primera veda Que hemos abierto Quien sabe si en un futuro Podría incluso Volver a retomarse Ideas como Urf campeón Quien sabe si en un futuro Podríamos ver A este Yone Que hemos estado hablando Del tanto En este vídeo Yo sinceramente Ahora mismo Me puedo esperar Casi cualquier cosa Porque quien se esperaba Que Riot Games Fuese a anunciar Cuatro juegos Directamente Sin más Yo la verdad Estoy muy hyped Por todo lo que Se parece que se viene Creo que hay una gran cantidad De campeones Que podrían ver La vida En la greta del invocador Y que abre Gracias a Senna Y también me gustaría Muchísimo Que me comentaseis Que opináis Sobre Yone Que posibilidades Le veis Quiero que utilicéis Este vídeo Para compartirlo A full Para que Riot Games Se de cuenta De que también Queremos ver Al hermano De Yasuo O que nos aclare Algo Sobre el hermano De Yasuo Y quiero que me comentéis También que opináis Sobre Senna Porque todavía Falta unos cuantos días Hasta que salga Algo oficial Así que Un poquito más chicos Esto ha sido todo Por mi parte Espero que os haya gustado Espero de verdad Que difundáis el vídeo A tope Que le deis un montonazo De apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!